Con la finalidad de beneficiar a las poblaciones más humildes de la región, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente viene desarrollando una serie de conversaciones con empresas transnacionales para poder sacar adelante un proyecto de transformación de residuos sólidos a gas, con la finalidad de instalar conexiones para que este elemento llegue a los hogares de las zonas marginales de la región. Una idea que ya está tomando forma para procesar los residuos sólidos. Ha habido respuesta positiva de las empresas privadas. Las empresas privadas están dispuestas a colaborar con este estudio que está a nivel de idea todavía, que es la producción de biogás, biogás que se utiliza para consumo doméstico, en la zona de Leonardo Ortiz, donde la basura se acumula en las partes más deprimidas. Según el titular de este sector, Augusto Delgado Vélez, esta idea nace a raíz de los montículos de basura que a diario se pueden observar en diferentes puntos de la ciudad y que muchas veces no son recogidos por los camiones recolectores. No descartó que la eventual fábrica encargada de la realización de este trabajo se ubique en José Leonardo Ortiz. Para las producciones, para transformar estos residuos. Ese es que está a nivel de idea y que ha recibido mucho la buena voluntad de ciertas empresas, que las puedo mencionar. Río Tinto, por ejemplo, la comunidad de Río Tinto está encantadísima. SIDELSA, que es una empresa justamente que trabaja en el tema del medio ambiente. Las empresas del Grupo Huancaruna también se han pronunciado para apoyar a esta idea, que todavía está como tal. En los próximos días, representantes del gobierno regional podrían viajar a la ciudad de Lima para plantear esta propuesta a los representantes del gobierno central y que esta idea sea canalizada para que en el menor tiempo posible se pueda convertir en una realidad. La próxima semana deben viajar a la ciudad de Lima, personal de acá, para capacitarse en temas en zonas donde ya se está produciendo esta situación para recoger todas las experiencias y poder aquí adaptarlas a nuestro medio ambiente.